¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Como buenas ciudadanas que somos, para honrar a Santa Águeda, patrona de la mujer trabajadora. Y aprovechamos este motivo y es para nosotras gran satisfacción visitar a nuestro alcalde y demás componentes de nuestro ayuntamiento y agradecerle la amabilidad con que nos reciben. Es nuestro deseo pasar un día agradable. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!